Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Maru Jones, de León, Guanajuato. Pertenezco al grupo de Teatro Luna Negra. Tengo 22 años de trayectoria y agradezco la invitación al Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato para participar en el proyecto de Cerca, Escena para Llevar, con Maruca la Bruja y el Quijote. Esta es Tercera Llamada. ¡Tercera! ¡Comenzamos! En un lugar de la mancha del cual no quiero acordarme, pero él sí. Oh, no, no estoy seguro. En un lugar de la mancha del cual yo tampoco quiero acordarme. Don Quijote es elegante. Don Quijote es inigual. A los débiles defiende. Si se trata de pelear. No le teme a los gigantes. No le teme a su papá. ¡Ah, no, sí! ¡A mi papá sí! ¡Qué le temo! Pues el miedo no conoce y no lo conocerá. Hace mucho, mucho tiempo, existió un hidalgo llamado Alonso Quijano. Él se la pasaba leyendo muchísimos libros de caballería. No se conformaba con haber leído cientos, miles. No. Vendió todas sus tierras y compró más libros para poderlos leer. Leyó tanto, tanto, tanto que en su cabeza solo empezó a existir este mundo fantástico lleno de caballería. Entonces, de pronto, él decidió hacer algo. Oh, 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 pero ¿qué sucede? No sé qué me está pasando en la cabeza, en la chompeta. No sé qué me está sucediendo, pero tengo muchísimas ganas de... ...hacer el virus. Ayudar a los ancianos, ayudar a las doncellas, a las almas perdidas y a las almas indefensas. Así que... Don Quijote, ¿qué va a hacer? ¿Pero qué has dicho? Oh, pero ¿qué he dicho? Así es. Decidió hacerse caballero andante y me llamaré... Don Quijote de la Mancha. Pero tengo que ir con mi caballo. Necesito un caballo. Ahí está. Ven, caballito, ven. Y el caballo vino. ¡Oh, no! ¡Así no le hacen los caballos! ¿Cómo le hacen los caballos? ¡Oh, sí! ¿Serás? ¿Serás? Te pondré un nombre muy especial. Te llamaré... Rocino. No, 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 no. Mejor te llamaré... Tiburcio. ¡No te gusta! Entonces te llamaré... Rocinante. Te llamaré... Te llamaré... Rocinante. ¡Oh! ¡Mmm! Así es. Este era Rocinante. ¡Mmm! 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 Rocinante acompañó a Don Quijote de la Mancha a todas sus aventuras. A todas, 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 todas. Pero también había alguien muy especial que siempre lo acompañó. Que era... Sancho. ¡Oh, sí! Recuerdo todavía cómo sucedió aquel encuentro. Yo estaba en mi casa muy a gusto barriendo cuando Don Quijote me prometió una ínsula. Y yo la verdad que lo vi un poco loquito, pero de eso a nada dije, pues a ver, está bien, le voy a hacer caso. Así que decidí ir por... Por mi burrito... Por mi burrito Rusio. Rusio, pero se me perdió. Así que ese día fui caminando con él. Así es, así es, así es. Don Quijote y Sancho Panza platicaron toda la noche. Pero, pues, Sancho, este niño y don Quijote teníamos que hacer muchas obras buenas. Sí, por supuesto, pero en mi ínsula... Sí, 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 te la daré. Es bueno que conste. Entonces, ¡orígano sea! Y así es como Don Quijote y Sancho Panza se dirigieron a esos caminos llenos de landronzuelos y doncellas perdidas. Y allí es donde... Conocieron una pequeña muchachita que estaba perdida. En el bosque caminaba. En el bosque caminaba y decía, ¿dónde estoy? Necesito que alguien me rescate, por favor. Y don Quijote apareció. Y don Quijote apareció. Y le dijo, pero, pero que veo. ¡Oh, pero qué hermosa doncella! Así me dijo don Quijote. ¡Oh, hombre! Pero, ¿qué te sucede? Y yo le dije... Don Quijote de la Mancha, caballero. Señor mío tan valiente y apuesto. Dime, gracias al amor que le profeso, porque mate a los gigantes rezo. Rescatadme pronto, mi fiel caballero. Acudid por mí con vuestro escudero. Que me tienen encerrada y enjaulada. Ese ogro no me deja hacer a mí ya nada. ¡Oh! Don Quijote se quedó sorprendido, asustado, enojado. ¡Oh! No es posible que ese ogro le haga eso a esa pequeña doncella tan hermosa, tan chinita, tan, tan, tan todo. ¡Ah, no! Yo la tengo que defender. Eh. ¡Mi, mi, 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 mi... ¡Mi, mi, 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 mi... ¡Mi casco! ¿Tú su casco? ¡Ah, su casco! ¡Ay, Dios, su casco! ¡Aquí está su casco! ¡Muy bien! ¡Sí, ya traemos nuestro casco! ¡Ahora sí! ¡Y mi espada! ¡Ah, sí, aquí está! Don Quijote, con una gran valentía, se dirigió al bosque de las brujas. Hacía mucho viento. ¡Eh, Sancho! ¡Eh, Sancho, ¿dónde estás? Yo creo que aquí nos vamos a quedar a dormir un ratito. ¿Pero de qué habla Don Quijote si yo ya estaba con una siestecita muy grande? ¡Oh, pero no escuchas un ruido! ¡Ay, ¿a dónde vas, Sancho, guarde? Yo te enseñaré a ser todo un caballero valiente. En el fondo, Don Quijote sí tenía un poquitito de miedo, cuando de pronto... ¡Pero ¿quién eres tú? ¡Pero ¿quién eres tú? Trompudo y feo Si, si yo soy bueno en el fondo Pero tienes a la bruja Que diga a la doncella Encerrada y atrapada Y no la dejas hacer nada Yo, oh no Ella es la que está enamorada de mí Mientes, mientes con todos tus dientes ¿Eh? Oh, en realidad no tiene dientes Estoy furioso porque cuando la gente miente sobre mí Y si esa doncella a la que tú le llamas Te dijo que estaba atrapada Pues está muy equivocada Porque en realidad vive enamorada ¿Cómo? Ay, bueno sí Estamos enamoradas las dos Yo y yo Y yo y yo Sí, bueno, sí, sí Bueno, está bien, vamos Oh, don Quijote ¿Está usted bien? Pero mire nada más Está todo lastimado Como si de verdad se hubiera enfrentado con alguien Oh, sí, me enfrenté por equivocación Y meterme en problemas de doncellas que dicen cosas y que luego, bueno, dicen otras y que en realidad era una... ¿Dicen que era una bruja? Dicen que era una bruja ¡Ay, don Quijote! Realmente, usted se portó como todo un caballero valiente Creo que le dio una bruja Que ese Sancho Y que ese Sancho tome esta flor Y así fue como don Quijote de la mancha También pudo conocer a Maruca la bruja Y Maruca la bruja, o sea yo Pudo disfrutar de ese hombre tan caballeroso Y vivir una de sus aventuras ¡Ay, don Quijote!